Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de la revista Ruz TV. Les saluda Neylin Calderón. Y Gindris Camayorga Polanco. En esta edición le traemos un resumen de todo lo que se vivió en las fiestas patrias. De inmediato comenzamos con este resumen. Este pasado sábado la municipalidad inauguró el mejoramiento del puesto de salud en la comunidad de Zapotecún. Más información en la nota. Este pasado sábado autoridades del municipio de Ciuna inauguraron un centro de salud en la comunidad de Zapotecún, donde la inversión asciende a 198.488.90 córdobas, beneficiando a 648 familias. Con fondos del gobierno municipal, con fondos de la alcaldía, que invirtió 198.000, más de 198.000 córdobas, en las mejoras del puesto, que consistió en lo que es el mantenimiento de todo lo que es la cubierta de techo, pintura, todo lo que es el cimbre, la cubierta de techo del puesto, la parte del cielo raso, o cielo falso, ¿verdad? Todo se pintó donde hacía falta, se reemplazó y quedó todo completo, con todo su cielo raso completo. También la parte del andén, la parte del portón, puertas, ventanas, pinturas internas y externas del puesto de salud. Un mantenimiento general, mantenimiento y reparación general del puesto, para que puedan estar en las mejores condiciones para atender a las familias de la comunidad de Zapotecún y todas las otras comunidades que se atienden en este puesto, que son más de 4.000 habitantes. Con familia del Chilamatecún y con la familia de Zapotecún, hemos estado aquí contentos, alegres, en esta inauguración, y le hemos entregado este puesto de salud en nombre del comandante Daniel, la compañía Rosario, en nombre de este gobierno local del Frente Sanista a las familias de esta comunidad. Para ellos era un sueño tener la calidad de puesto de salud que tienen ahora, con médicos, con enfermeras, con medicamentos. Hoy más que nunca, este ejemplo de realidad, de amor, de cariño, está aquí en Zapotecún, está aquí en este centro de salud, en la atención principalmente a las familias de todas las edades, desde el más pequeño hasta el más grande. Líderes de salud agradecieron por esta importante inversión en infraestructura, porque es parte de la atención a la gente. Además, el trabajo de la salud no es solo del Ministerio de Salud, sino de todos los comunitarios. Gracias a Dios por ello, porque es importante que en un lugar como este, que estamos un poco metiditos en la montaña, y tener este centro de salud aquí es una bendición de parte de Dios, ya que esto tiene que ser prioridad en este municipio, en este lugar, es prioridad, porque aquí hay mucha gente que viene de las diferentes comunidades. Hay muchos lugares aquí, pues, que la gente viene para hacerse sus exámenes, la gente está viniendo para visitar a los médicos, y hay mucha gente. Aquí a veces se llena, aquí se llena porque la comunidad es grande, pues, extensa, y como decían los compañeros, el camino es accesible para estar, venir y venir. Yo creo que es una obra muy buena, pues, que ha hecho el gobierno, creo que el gobierno municipal de Ciuna. Con imágenes de Marlon Pérez para Ruz TV, Yindriska, Mayorga. Este pasado 14 de septiembre desfilaron por las calles principales del municipio de Ciuna los diferentes colegios e institutos de esta ciudad. Veamos a continuación el resumen. Con un hermoso y colorido recorrido por las calles de Ciuna, se realizó el desfile patrio 2022, después de haber pasado dos años sin poder llevarlo a cabo, producto de la pandemia COVID-19. Familiares, docentes y comunidad estudiantil de los diversos colegios de primaria e institutos de secundaria disfrutaron la celebración de los 166 años de la Gran Batalla de San Jacinto. El municipio, junto a todos, nos encalanamos a conmemorar el 166 aniversario de aquella ardua batalla contra el silibustero Yanqui. Esta batalla que demostró que no importa la superioridad del armamento con que se nos ataca, cuando estamos revestidos de heroísmo patriótico y de esa rebeldía de no aceptar ser sometidos por ninguna potencia extranjera. Aquel 14 de septiembre de 1856 fuimos vencedores. Éramos menos, pero en cantidad de soldados, nuestras armas eran inferiores a las de ellos, pero jamás se imaginó el invasor Yanqui que nuestros soldados patriotas contaban con lo más grande y poderoso como puede ser un pueblo. Y es la dignidad y esa valentía para hacer que nuestra soberanía se respete y se le demostró que cuando faltan las armas nos defendemos con las piedras. A eso de las 7 con 40 minutos de la mañana dio inicio el desfile desde el mercado municipal, finalizando en la plaza alrededor de las 11, donde se hizo la escenificación de la Batalla de San Jacinto y la firma del Acta de Independencia, entrega de certificados y reconocimientos a estudiantes destacados de primaria y secundaria que han puesto en alto el nombre de CIUNA en diversos certámenes departamentales, regionales y nacionales. Y es por eso que estamos aquí con la cualidad única que nos define, nos engrandece y nos caracteriza como es el amor a nuestra patria, porque somos patria y hay patria para todos. ¡Vivan nuestros héroes y próceres de la independencia! Con imágenes de Yindris Camallorga para Ruzdevene y Lincalderón. Las tradicionales fiestas taurinas que se realizan en el municipio de CIUNA en el mes de septiembre en celebración de las fiestas patrias culminaron con éxito. Más detalles en la nota. Este pasado jueves 15 de septiembre culminaron en el municipio de CIUNA las tradicionales fiestas taurinas que se realizan en conmemoración a las fiestas patrias. Iniciaron el día sábado con Monta de Toro, el domingo elípico y han continuado el día de ayer, el día de hoy, con Monta de Toro que ha estado muy excelente, muy alegre, celebrando hoy el día de la independencia de Centroamérica, la libertad, la liberación de todos estos pueblos, de todas estas naciones, de todos estos países. Y nosotros, por supuesto, el resto de Nicaragua, bendita y siempre libre, celebrando el 14 de esa gran batalla de San Jacinto, el heroísmo de Andrés Castro, el heroísmo de José Dolores de Estada. Y hoy, pues, celebrando la independencia que es parte de Nicaragua, que libre, independiente, nosotros, los ciudadanos y caragüenses decidimos en nuestro país, no somos Colombia de nadie. La Asociación de Ganaderos del municipio de CIUNA agradecieron, pero el apoyo que la municipalidad les ha brindado, además entregaron reconocimientos a los participantes. Estas fiestas, en realidad, han sido tradicionales desde los tiempos ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, y estamos nosotros ahora, ¿verdad? Este año, todos los años han sido buenos porque la gente participa bastante en lo que son estas fiestas, pero este año, 2022, ha estado mejor, la gente ha estado participando bastante, y esa es de manera de agradecerle a la población porque también nos ayuda a nosotros a seguir mejorando nuestro lugar de fiestear. ¿Ustedes también han tenido apoyo por parte de la alcaldía porque se ve más amplia la alcaldía? Claro, claro, la alcaldía nos ha apoyado bastante, el señor alcalde se ha puesto a nuestro lado y nos ha apoyado bastante. El alcalde desde que está él aquí en la alcaldía nos ha dado un millón ochocientos mil pesos para mejorar esta obra. De haber iniciado de ser propietario, tengo aproximadamente cuatro años que me inicié. Yo andaba en los rodeos viendo y me gustó, y entonces voy a luchar por esto y ahí estamos, pues con una ganadería que está sacando la cara por nuestro municipio. Yo he jugado en Espica, Rancho Lumbí, Luna Ranch, NK, Brodeza, Estelí, en todo Nicaragua he jugado con mis toros. Y gracias a Dios, pues los toritos cuando salimos van a dar jugadas siempre. Pues el día de hoy, celebrando nuestra fiesta patria, estoy presente con cinco de los mejores toros de mi ganadería, Linda Vista, para darle un buen espectáculo a la gente. Lo bonito es que haya jugadas, que haya buen toro, buen montado. Le traje el Medioluto, el Panadero, el Comisionado, el Imperio y el Bambana. Las cinco mejores cartas que tengo en mi ganadería. Con imágenes de Neylin Calderón para Ruz TV, Chindriska Mayorga. El 15 de septiembre, en celebración a los 201 de la Independencia de Centroamérica, los colegios e institutos de Ciuna realizaron sus diversas presentaciones. Veamos a continuación todo lo vivido. La Escuelita de Primaria Niño Jesús del Barrio Dolores Marín fue la encargada de dar inicio con 15 minutos de presentación de los ritmos peculiares de la banda rítmica que los representó en estas fiestas patria este pasado jueves 15 de septiembre en la Plaza Municipal de Ciuna. Fiesta que dio apertura a eso de las 3 de la tarde. Continuó con esta fiesta de colorido y ritmo la Escuelita 3 de marzo, quien llevó hasta la banda filarmónica La Camoa Peña para reforzar su presentación. Una tradición que han tenido por varios años. La población disfrutó de sus bailes y canciones. El Instituto Parroquial San Francisco de Asís, con sus 30 palillonas y sus miembros de la banda rítmica, fue el tercer participante de esta magnífica fiesta patriótica. Canciones que nos representan en las fiestas tradicionales de nuestra bella Nicaragua, sobre todo a los costeños y costeñas, fueron interpretadas por sus instrumentos musicales. Mientras que los niños y niñas del Mauraclar nos demostraron que se debe de llevar en alto el nombre del colegio, donde se profesionalizan. A pesar de ser tan pequeños y pequeñas, realizaron un excelente trabajo. Tanto las nenas que bailaron con toda la actitud y positivismo, dejaron ese buen sabor de boca en todos los asistentes. Desde luego, la banda rítmica realizó un excelentísimo trabajo musical. La escuelita Rubén Darío del barrio Carlos Fonseca Amador puso a bailar y gozar a todos los asistentes con sus magníficos ritmos y bailes propios, donde las niñas palillonas dieron ese toque especial de patriotismo y amor a nuestra tierra. La Escuela Concepción de María, con estudiantes de educación primaria y secundaria, realizaron un homenaje especial a la profesora Griselda García, quien lamentablemente falleció el pasado mes de julio y quien hasta esa fecha había sido la directora de dicho colegio ubicado en San Pablo. A pesar del lazo de luto, el cuerpo de panderetas, palillonas y la banda rítmica en general dejaron sus habilidades musicales y de bailes impregnados en cada uno de los asistentes. Con la presentación continuó la Escuelita Fuente de Sabiduría del Alfa y Omega de las Asambleas de Dios, quienes sus niñas y niños dejaron todo en la plaza musical para representar con dignidad y orgullo a su colegio. El colorido de sus trajes demostró alegría y entusiasmo en celebrar 201 años de independencia centroamericana. En el penúltimo lugar salió el Instituto Sabatino La Esperanza, quienes nos dieron una lección de perseverancia y amor a su escuela. Bailaron, tocaron y disfrutaron de estas fiestas patrias. Estas magníficas presentaciones de las bandas rítmicas fueron concluidas con la representación del Instituto Público Roger López Borges, donde la población realizó un intenso círculo para que los chavalos y chavalas pudieran tener el espacio suficiente y realizar su hermosa presentación. Las palillonas, chicas con trajes folclóricos y los miembros de las bandas pudieron gozar de sus ritmos propios y disfrutaron de esta celebración tradicional del municipio de Ciuna. Cada cuneño y cuneña pudo disfrutar de este magnífico evento, donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los institutos y colegios de este municipio celebraron en conjunto 201 años de ser independientes como país centroamericano, una fiesta que lamentablemente se había suspendido por la pandemia COVID-19, pero que nuevamente volvió a reunir a las familias en una extraordinaria celebración. Con imágenes de Argel Hernández para Ruz TV, Neylin Calderón. Hemos llegado a la parte final de la revista Ruz TV, recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales. No olviden vernos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana en nuestro canal de YouTube. Será hasta la próxima. No olviden vernos. 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 ¡Gracias!